que será con el campeón nacional con bordones en el centro y seña de amarillo con vladimir castellano en ponga la mesa de azul porque son martínez en la japonesa de rojo y con derviz alvarado en el papi rookie de verde cuatro colegadores cuatro caballos nueve corazones palpitando en el coso de la manga de recho mi sueño sector la recta de los corrales amarillo el campeón nacional juan bordones en el santo y seña de agropecuaria la milagrosa jesús martínez no pasó pero ni una mano de los morenos japonesita japonesito la puerta es para mirar para acá el japonesito japonesito jesús martínez romari se le apartó por fuera eso es una churra hijo y se le cayó azul 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 vladimir castellano emponga la mesa ponga la mesa que nosotros ponemos la olla que va corriendo para el corrente la mandamos no ponga la mesa el apartado que estaba cayó bordones amarillos bordones amarillos bordones amarillos bordones amarillos petro y luís pero que está echando no se levanta con el campeón nacional de venezuela juan bordones dos minutos 120 segundos regresivos el chiviria rach saludo a todos los conectados estamos en vivo a través del canal de segovia y segovia la nueva generación nueva generación del sonido y el vídeo compadre éxitos ahora que se levanta a seguir corriendo el toro que ven cara dos en cara para el correr de la manga ven cara para el correr de la manga, ven cara para el correr de la manga, ven toro vuelve y se aguanta juega el campeón nacional de Juan Bordones en salto y seña de la milagrosa segunda edición del semillero cogedeño mil felicitaciones a María Cecilia, a Maribel lástima que las condiciones climáticas no se prestaron para que asistieran más coleadores pero aquí estamos cumpliendo pero que se va el mugre tiene ganas de colearlo se le apartó y se le cayó un minuto coleadores es de arriba del caballo, de arriba del caballo, ustedes lo saben ya lo tiene Jonathan, gríteselo ahí rojo con el toro Jesús Martínez en japonesito Jesús Martínez record le ha matado era japonesito 30 segundos, prevenido ahora es amarillo, perdió el contacto amarillo con el toro Juan Bordones en salto y seña saludo a la familia Cárdenas todo solo, amarillo mi compadre Asinto Cárdenas está por allá saludo compadre a Roger, Marilín, toda esa familia grandes amigos desde hace muchos años tiempo vencido tiempo vencido tiempo vencido tiempo vencido saludo 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 saludo